qué onda mi gente de 8 bits en el vídeo de hoy les traigo un unboxing de un videojuego que particularmente a mí me encanta y es la versión deluxe de Hollow Knight oh my god Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado muchísimo el video. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales como arroba8bits.es y por supuesto visitar nuestra página web 8bits.com.es para más contenido sobre tecnología, videojuegos y entretenimiento. Yo soy Andrés y nos vemos en el próximo video.